En esta mañana les estoy pidiendo un favor inmenso, que es para mi sobrina Santa Andrea Garita Ballesteros. Necesitamos sangre para ella porque ella está en un tratamiento de quimioterapia y el banco de sangre a raíz de la pandemia se quedó sin sangre. Entonces las personas de buen corazón se pueden acercar al banco de sangre del hospital universitario de Santander. Ella es apositivo y no solo para ella, el banco no se cuenta con sangre, sin sangre. Entonces las personas de mi corazón se han sido ganancias sin miedo a la pandemia. A raíz de la pandemia a la gente de la ciudad, sin miedo hay un corto de seguridad para los donantes. Y bien, gracias a todos.